El doctor Madrid en Tocoa, departamento de Colón, nos cuenta esta mañana que don Adán Funes, actual alcalde de Tocoa, que durante todo este tiempo, de enero hasta la fecha, también era gobernador político, ha dejado este segundo cargo y se ha nombrado y juramentado al nuevo gobernador de este departamento del país. Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primero con la noticia. Esta obligación cayó, recayó en la responsabilidad de Ixler Barahona, quien es un estudiante de la carrera de Derecho y se considera el gobernador más joven del país. Este acto de traspaso se llevó a cabo en la gobernación departamental ayer y esto fue lo que dijo el nuevo gobernador. Estamos conscientes de la responsabilidad que asumimos en este cargo, un cargo muy importante, para poder ayudar a nuestro pueblo de Colón. Yo me llevo muy bien con los alcaldes de los diferentes municipios. Vamos a trabajar de cerca. Ese trabajo que beneficie al pueblo de las comunidades, vamos a llegar a cada comunidad. Tenemos las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya de trabajar de cerca con los alcaldes. Cuando nos referimos a Colón, nos vamos a referir como un departamento lindo, un departamento donde hay mucho que dar a conocer a las personas de otro departamento, invitar a la población de que visitemos los lugares turísticos que tiene el departamento. Vamos a apostarle a que las playas de nuestro departamento de Colón sean playas visitadas. Así es, sería el gobernador más joven a nivel nacional y que vamos a dar lo mejor de nosotros para cumplirle al pueblo de Colón, que sabemos que hay muchas personas que confían en nosotros y que no las vamos a defraudar. En la toma de posesión del nuevo gobernador, el alcalde le pidió al joven funcionario que, por favor, no vaya a dejar que el humo se le sume la cabeza y que siempre tome decisiones en base a peticiones que le haga al creador. Es lo que tengo en el departamento de Colón, con usted nuevamente el estudio de TN50 Busigalpa. Buen día.